Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Hoy, día de la vida, seguro que en otras circunstancias estábamos bailando. Seguro habríamos hecho esto por la mañana y hoy sería un día de felicidad de todos los delitos. Hoy ha tocado, este año ha tocado otra cosa distinta y en el fenómeno cultural creíamos que evidentemente el día de la vida es importante para Nerva y que es mejor que celebrando con cultura. Estamos aquí, estamos bajando las instancias, creo que no hay ningún tipo de problema. Bueno, ayer tuvimos la presentación de un libro y hoy es mejor que la presentación de un artista como Pascual y con Maritano. Yo soy de pocas palabras, solamente agradeceros que estéis aquí y cada vez doy el paso a los dos artistas que son los que están aquí. Buenas tardes a todos, como decía, como siempre, es un placer estar aquí en Nerva y más un día como hoy, presentando a Pascual, un día como hoy el 7 de agosto, aunque sea el 7 de agosto raro para todos por los efectos del virus. Y sobre todo eso, estar aquí en nuestro casino del centro, con otra actividad natural, promovida por Fran y por toda la directiva, que es el confinamiento y el tiempo que hemos estado en blanco. Con ellos están siempre a la búscula y captura de las iniciativas que mantenga viva esta sociedad centenaria para el disfrute de todos. Precisamente en ese tiempo, en el confinamiento y gracias a él, también hay que decirlo, fue su meta positiva, ya que el artista local, Pascual, pues, se decide abrir una ventana a su arte, de su arte, en redes sociales. Seguramente, seguramente, pues, promovido o animado por sus logras de apoyos como son Isa y David, ya que él tiene un carácter, pues, prudente y tímido, y, bueno, pues, eso le hace abrirse un poco al mundo, ¿no?, al mundo de las redes y demás. Y, bueno, él siempre tiene un poco de protagonismo, ¿no?, como buen artista que es. Y un poco él es desconocido, ¿no?, en el curso. Bueno, un poco desconocido yo, en esa época, porque todos lo conocemos, porque ya sabemos que su nombre, su apellido, su firma, está en los libros de la historia de la pintura, por su padre, y siempre, pues, se conocía, pues, no sé, como Lina de Tascual, si es cierto. Pero, claro, ahí se puede añadir el típico de Castelería de Galgo, de tal palo, de tal pastilla, pues, sí, totalmente cierto, ¿no? Su padre fue su gran autor, con el que empezó, y él que aprendió todo. Y es que probablemente le venga esa pasión por la pintura y por el arte que él tiene, que él vive intensamente. Fue su referente y su fuente de inspiración en los primeros años, en la adolescencia, en la infancia, y siguiendo esos tópicos, podríamos decir, estoy segura, y yo lo creo firmemente, aquello de que el alumno superó al maestro. Yo lo tengo bastante claro, es más que hay que ver en esta exposición que tenemos entre manos. Es más que evidente que estamos ante un autor que imprime su sello propio en cada cuadro. Un pintor total que domina cada técnica histórica y la utiliza como le da la gana. Y pese a que muestras en cada viscerada o en cada espatular, por verdad, que pese a que son malos tiempos para la lírica, para cualquier arte, malos tiempos para todo, poder repetir, él no puede dejar de pintar, porque él tiene en su ADN ese arte, tiene que sacarlo para afuera, antes de haber comentado un alumno en el red, porque realmente su vida era hija pintó, y por eso él tiene que seguir pintando, con mucho descanso es que él diga, pues no pinta, porque al final tiene que salir de para afuera, no lo puede dejar de ir, tiene que sacarlo, y como he dicho antes, que lo saque muchas veces, y en nuestro WGT, como aquí no va a picar por la cultura que me da aquí. Una vida que le ha sido eso, y es eso, y le ha ido pintando poco a poco, desde su diplomatura de Bellas Artes en Masilea, en su vista, en cada uno de sus viajes por los países europeos, por las exposiciones colectivas, individuales, algún reconocimiento y algún premio que tiene su currículum, y que ya desde 2003 tenemos la gran suerte de tenerlo aquí en casa, aquí en México, y lo podemos disfrutar en cada exposición que ha ido bien haciendo aquí, en la cita de Bucantí, de Cacedorina, de la cervecería, en la que nos ha regalado una gran cita con la pintura de nuestro pueblo, con el magnífico cartel de la Tapa, no sé si no puedo dar, y con ese su apetitoso gurumelo que tanto debe de alimentar y recolectar, en los tradicionales canastos, que hasta él mismo se ha hecho, que yo lo vi allí en su casa, con tanto arte para todo, porque es que todo lo que se ponga por él, pues eso lo hace. Y también las acuarelas, muchas acuarelas que tiene, como las que le voy impresas en el libro de Sonrisa de Lidia, con el plato de Juan Francisco López, que era una maravilla. Las acuarelas no nos han traído esta vez, pero son impresionantes, lo aseguro. Y leo su currículum, por ejemplo, en 2009 realizó una exposición en su propia casa, que le llamó Tomar de Casa. Y ahí me paro, porque hace unas semanas, porque hubo la fortuna, con mi padre, los dos aficionados a la pintura, de salir de esa casa impresionados, un maravillador por lo que allí se desluchaba, a hacer con mayúsculas en cada pared, en cada estancia, en cada habitación, unas 400 obras, algunas colgadas y marcadas, como a él le gusta, otras acabadas y un proceso, en su estudio, a la espera, todas apiladas de un marco, de un proyecto que lo encarga. Y todo es partiendo de donde es el mundo, de lo sencillo y lo cotidiano, y que de lo que hoy nos trae una muestra, también en esta exposición, de sus apetitosos bodegones, o los volúmenes de la tierra, de sus magníficos retratos, y escenas cotidianas, de sus paisajes serranos, y de sus princesas marinas, esa fruta impresionante que hay en alguna ciudad. Sobre todo, evidentemente, destaca el dominio, la lógica, más en cada espátula, que es súper complicado, y su fuerza, la fuerza que le imprime con la espátula. Pero además quiero pararme en dos aspectos personales. Primero, sus apuarelas, como he dicho antes, en las que Pascual, salva la percepción, la dificultad, intrinseca, la intensa técnica, y con la que llena de una rara vaporosidad, cada una de las bodas, de sus efectos vaporosos, limpios, de un aire respirable, y único, que le da con esmero, en cada pincelada. Y por otro lado, quiero destacar aquí, su retrato y su figura, en la línea de la que va en el cartel, de la obra que va en el cartel de esta exposición, y que pensé que aquí no ha traído muchas, nada más que esa, os aseguro que en el estudio hay maravillas de figuras, la cual más trabajada, la cual más llena de armonía, de dulzura una, casi también una niña en el confinamiento, pintando, y otra, pues llena de sensualidad, mujeres, desnudos, pero todas y cada una de ellas, muestran un Pascual, más sorprendente, a nuevo deber, menos visto, y un Pascual que espero y animo, que las próximas exposiciones, veamos esos cuadros, los que hablan, porque son impresionantes, a ver, o con que no lo sea, porque debe ser así, debe ser así, deben venir mil y una muestras más de su pintura, aquí en el lado, donde sea, en las que sigamos sintiéndolo, sigamos sorprendiéndonos con cada cuadro, con moviéndonos, con todo lo que crea su mano, porque sus cuadros son una maravilla para los sentidos, y sin duda, un alimento y poesía para el alma, y así, precisamente, acabo, antes de dar el paso, al artista que es el protagonista, Ampiero Beluste, y acabo con unos versos que he escrito, para esta exposición, se llama, Mientras pintas, Mientras tú pintas, juega la niña de las treinta rubias en la corriente, que pinta de azul la tierra roja que te viva a hacer, Mientras tú pintas, se refiere a aquella mujer hermosa en el espejo, roto por las olas, que mecen muertos en tu marital, Mientras tú pintas, recoges volumenos que crecen en el terreno oeste, orillando en el tinto, que tigna de la luz de tus pinteres, Mientras tú dibujes con la espátula la vida, y tu pintura se haga aliento de tu piel, o tu agua se lea a colores al aire, Mientras tú sigas pintando la cual, en el terreno, estoy seguro, seguirá existiendo la poesía. Muchísimas gracias. Bueno, pues os quiero decir que después de esto, ¿qué han hecho de vida? Bueno, yo solo agradecer al centro por esta, una de las posibilidades que me han permitido hacer, a que yo llevo una muscula, ¿Ves? ¿Vas quiero aquí? ¿Tenemos una muscula? Al cámara más, que siempre está dispuesto de estar con nosotros, y nada, a ustedes les voy a agradecer la visita, y que más que les diga, que nos paséis muy bien viendo la posición, y ya está, mucho más que decir, que paséis feliz día de la villa, que con las dificultades que tenemos, no nos hacen nada, pero bueno, que lo paséis bien, ¿Vale? Eso es todo, muchas gracias. Gracias. Invitar a todos los me vencia, que pasen por aquí, porque yo creo que merece la pena, lo que hay en el salón, y a ti David, que haya sido la conexión, para conseguir esta posición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.